Buen día amigos, ha llegado la primavera, el sol, nacen las flores, inician sus chelines a cantar, buenas vibraciones, buenas vibraciones, el día de hoy voy a hacer tres ejercicios isometricos, que son ejercicios isometricos, son contracciones de un grupo muscular o de un músculo, que durante el ejercicio el músculo no se exposta, ejerce una tensión, por el día de hoy voy a hacer tres ejercicios, estos tres ejercicios son el plan, vamos a hacer un poquito la elevación frontal con cuesta de botella, y vamos a utilizar el muro, el muro, tú no fues a casa, el muro, vamos a hacer el escuote, vamos a hacer estos tres ejercicios que te van a ayudar a mantener la fuerza, los ejercicios isometricos son importantes de adivinar a nuestro plan de alenamiento, voy a hacer dos minutos y mesos por un ejercicio, si, cierto, tú a casa lo puedes variar, puedes hacer un minuto y mesos, tres minutos, cinco minutos, veinte minutos, una hora, todo depende de tu capacidad física, yo lo voy a hacer solamente una vuelta, vamos a iniciar con un poquito de movilidad a nuestros brazos, y vamos a hacer el otro día, cientos piegamentos, y además me fue mal el pectorales, voy a hacer un poquito con el ejercicio, con la sopra te la llevo, te la llevo el link de cuesta cientos piegamentos, y hace cinco tipos de piegamentos, donde se elabora el brazo, el brazo y el pectorales, ok, abro, acuido, abro, acuido, Buenas vibraciones Si tú a casa hay el manubre Va bien el manubre Yo he portado un poquito la botella Aspeto Aspeto hacerlo todo Inicio con el plan Segundo con el ejercicio de gambe Y por último con el de la botella Segundo me la botella Será un poquito así pero va bien Lo importante es probar Provarse, probarse Provarse su capacidad Ok, vamos a iniciar Ok, perfecto Vamos a iniciar con Vamos a iniciar con Vamos a hacer plan 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 Por 2 minutos y me he impostado mi timer Esperamos Esperamos para el fin de la fin 2 minutos y me he Voy a acercar mi timer Como he dicho prima, tú puedes modificar El tiempo a casa A casa Fai Fai 3 minuti 5 minuti El record en plan son motores Ok, prepárate 3 2 1 Ok, vamos a hacer plan 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 40 respira profundo concéntrate que se la falla tú te la falla con me duele minutos inmenso pues este ejercicio te va a ayudar a mantener la fuerza del abdomen abdomen el récord de cuesta está en octubre y tú por qué no fue 5, 10 vamos a parar 45 segundos de recupero sólo una vuelta ah 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 ok te lo habíamos falta te lo habíamos falta te lo habíamos falta vamos a reposar en 45 segundos vamos a hacer nuestro segundo ejercicio tipo scotter vamos a utilizar en casa el muro o la como se dice en español la reja yo que estoy aquí afuera en cuesta de campo voy a meter la espalda una posicion dirita seduto me concentro voy a guardar la revista oiga se siente el abdomen se siente cuando se esquece cuando se esquece ok próximo guardalo qua guardalo qua seduto seduto cuesta posicione guardalo qua guarda directo directo guarda directo le hago el giornale testo positivo inicia a tremare un poquino la gamba pero no te preocupare tu sei una persona gladiatoria no sei una galina sei un galo 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 vamos andiamo puestos son ejercicios sisometriques guarda que cuando no me exposto no echen me mantengo me concentro velo con este ejercicio guarda gamba gluten tu lo fai a casa mete la espalda al muro sul divano sul frigo sembra un faraoni guarda forcenle gamba forcenle gamba forza 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 en en el canal o una play lista ejercicios para personas que están iniciando ejercicios moderato intenso ejercicio de gambe ejercicio de bracho de trichipiti per tutto il corpo o leere il giornale guardare il telefonino inicia come a tremare la gamba no vamos vamos andiamo andiamo si 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 se puede si se puede vamos vamos yo sono 20 anni che mi aleno 25 anni quanti anni ho? va bene dopo te lo digo concentrate concentrate che la fai tu puoi modificare puoi fare 3 minuti 5 10 lo que tu vuoi dipende tu capacità ok madre di dio madre di dio per finalizzare vamos a prendere nuve botella di agua vamos a fare questa così sempre in tensione sempre brazo sempre diritto questo son ejercicio isometrico un gruppo musculare o un musculo no se esposta se mantiene se mantiene firme firme come guerriero madonna se sente la gamba no si tu lo fai almeno de 3 minuti 4 minuti vas a sentir più tensione più tensione ya prendere mis due botellas di agua me preparo ok vado loco fresco dinocchio esquina direita fermo forza nel abdomen questa è una forza di spalle 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 quanto sono forte le spalle va bene metele aproximadamente costa 2 litri di litro e mezzo di agua non ho preso la 2 litri perché non riuscivo a chiudere le mani piego ginocchio schiena direita guardalo qua posso girare però sempre me mantengo vamos 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 che la fa la facciamo la facciamo iniziamo a a botar la goccia de sudore lo che non ma bene me giro me giro me giro di fronte così guardate forza le braccia forza 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 che la fa concentrate tu puedes prender una botella de mezzo litri vamos vamos falta guardare le braccia continuo continuo no se mola più se mola qua caramba no se mola madonna devo devo arregar più la spalle no resiste ultimo 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 dai 30 segundi 30 segundi estos son ejercicios isometrici no se senten no giro ah interditio isometrici guarda guarda devo allenar devo allenar un pochino la espalda estoy un pochino como mollo de la espalda guarda 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 en questo testo en questo allenamento en questo esercizio ho comprovato che mi manca un pochino di forza in la espalda anche se ven cosi tutto abultato però no devo allenarmi più nel abdomen potrebbe rimanere più tempo anche in le gambe la espalda va la espalda aviso io più 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 allearmi allearmi le spalda grazie a tutte le persone che hanno fatto questi treze esercizio pliometri pliometri ci sono alti esercizio isometri 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 me confundo ci sono alti esercizio che tu puoi fare che tu puoi fare a casa sono vari vari che le traccione sono tantissimo però per il giorno di oggi abbiamo fatto questi tre grazie mille a tutte le persone che si hanno inscrito di cuore pabllo ai desde la espalda grazie a tutti